Loqueras y loqueros, bienvenidos sean a este su podcast con sentido. Desde este momento, comienza la buena onda, la tirada de netas y los comentarios ñoños y sin sentido. Demos la bienvenida, Mónica Alfaro, Chiqui y Tamara Vargas. Ellos, ustedes y nosotros, somos lo que hay. Dámelo ya. Es muy fuerte, pero es que, ¿cómo podemos tener siempre problemas loqueros, queridos? Empezamos el episodio de hoy, el episodio 172, y empezamos como siempre, para no variar, con problemas técnicos. No sé qué nos pasa, que siempre, que tú, que no me falla, que tengo que pedirles perdón. Vamos a empezar pidiendo perdón. Bueno, primero voy a saludar a Tamara Vargas, Gas, Gas. Hola, hola. Tamara, ¿cómo estás? Oye, pero, bien, 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 este, la verdad es que, realmente, creo, creo, creo que no se me da el problema técnico desde hace mucho. Pero, hoy, justamente, ya sabes, cuando más segura te sientes de, ah, no, va, me conecto y listo. Bueno, me conecto y listo. ¿Qué es esto? Clásico. ¿Qué es esta? No, yo, por favor. Pero, bueno, de Chiqui, sí, porque la cosa con tus problemas técnicos, Chiqui, te voy a decir, ¿cuál es? La vida. Que no hemos dado todavía, ¿qué es? O sea, es que es muy fuerte. ¿Estás de acuerdo? Porque ni Dani sabe, ni Mónica sabe qué hacer con tus micrófonos. De verdad, cariños, yo no sé ya qué hacer. O sea, y quiero, por eso quería empezar pidiendo perdón. Yo sé que mi sonido, con todos los podcasts que hay en el mundo, que me dan una envidia, no por el contenido, porque para contenido, el nuestro. Por esa nitidez con la que se escucha todos los conductores, Tamara Vargas se escucha increíble, Mónica Alfaro se escucha divina, y ahí va el Chiqui, o sea, con un micrófono que suena estridente, que yo me escucho, porque luego escucho yo, como ustedes, el episodio, y digo, ¿cómo? Grita al enano, por favor. Y es que el micrófono que estoy utilizando, porque el otro lo tengo roto, es uno que también está roto, o sea, pido perdón, pido perdón, o sea, no pasa nada. Pero, a ver, es que entonces el público te va a decir, ¿qué dice el público? ¿Por qué no se compra otro o por qué no repara los que tiene? Exacto, exacto. La historia es que yo siento, yo sigo los consejos de mi hermana Mónica, es el cable, es el cable. Y yo, pues sí, es el cable, es el cable que hay un falso. Me he comprado cables, dos hoy, digo, mira, uno blanco y uno negro, fíjate, fíjate la tontería que he pensado, uno blanco y uno negro, por si me falla el blanco, tengo el negro. Porque aquí no somos racistas. O sea, no somos racistas. Cuando he llegado con los dos cables, me dice, Abraham, ¿y por qué dos? Digo, porque uno blanco y otro negro, me dice. ¿Qué tiene que ver? Ni ha dicho nada, ni ha dicho nada, o sea, y con eso lo ha dicho todo. O sea, entonces, he probado, mis queridos loqueros, y no ha funcionado. Entonces, seguimos con sonido estridente, estridente, roto. Y luego hay otro perdón, porque escuché Tamara Vargas. Nos fuimos, nos fuimos, como no estuvo nuestra hermana pequeña, nos fuimos como gorda en tobogán. Sobre todo yo, ¿sabes? Ajá. La semana pasada, claro, o sea, el programa era que había envejecido mal, ¿no? Ajá, ajá. Y claro, y es que sentí yo, por mi parte, que acabé a todas las cosas que me habían gustado tanto, y las acabé de una manera, las destrocé. Puse que estaba feo todo el mundo con el que yo me había tocado, con el que yo me había tocado, y sin embargo, en el capítulo anterior lo hundí. Es decir, ala, cómo me pasé, ¿sabes? O sea, sí tengo un dark side, pero me pasé. Me escuché y yo decía, hijo, te estás sañando, te estás ensañando, ¿cómo se diga? Te estás ensañando. Exacto. Pero además, ¿sabes cuando yo capté? Cuando dije, ándale, este, karma va a ser cuando vean que yo envejecí mal. Y entonces, ahí va a ser donde me voy a estar disculpando. O sea, dentro de 20 años, nosotros somos el tema de un podcast. No, el tema de un podcast. O sea, qué mal han envejecido Tamara Vargas, si es chiqui. Exacto. Ojalá que sea dentro de 20, hijo. Ojalá y no sea antes. Claro, es que yo ya tendré 70. Ay, qué padre, qué padre, qué padre. ¿Qué vas a hacer en ese momento, en esas épocas de tu vida? Cari, pues mira, mis queridos loqueros, yo espero estar retiradito, la verdad. Espero no estar haciendo intercambios en Instagram. Por favor, que tengan la nueva vida. Puedo mirar gallinas, cerdos. No sé, me apetece como algo así, ¿sabes? Algo que sea totalmente tranquilo. 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 Algo así. ¿Tú cómo te ves? Yo sí tengo muchas ganas, ya lo había dicho creo que aquí antes, de pasármela viajando con Ernesto. Claro. Ojalá que la vida nos dé para eso y yo espero en Dios que sí, pero se me atoja muchísimo que mis hijas digan, ¿dónde estarán ahora estos dos? O sea, hay que andar arreándolos porque no tienen paradera, no tienen llenadera. Ay, eso sería divino. Sería divino, sí, 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 sí. Igual en un pueblo que igual en una ciudad. Yo tendría que estar, tendría que pasar dos cosas, o que me buscara una nueva pareja o que Abrancito ya no tuviera pan, qué bonito. Porque hija, es que, oye, es que lo de ser panadero, Kari, es como estar atado a un horno. De verdad. De verdad. O sea, no puede venir a estrenos de teatro, no podemos ir a España como queremos, no podemos pues porque tiene que estar. ¿Cuál sería? Bueno, supongo que ustedes ya lo han platicado o que, ¿cómo se llama este? Abram lo habrá pensado. Ajá, ajá. ¿Cuál es el siguiente paso de pan, qué bonito? Probablemente tener un empleado, probablemente no hacer todo él, sino delegar un poco, porque... Eh, un melate. Un melate, la verdad, yo creo que sería la mejor cosa. Es que todavía no da, yo lo he hablado mucho y el pobre se pone hasta nervioso y toda la gente le da ese consejo de, oye, ya búscate a alguien, oye, que alguien te reparta por ti. Pero, pues, él sabe sus cálculos, él es una hormiga, él lo tiene todo y entonces sabe que todavía no es. Pero yo me pregunto, el oso bimbo, el oso bimbo, ¿cuándo empezó ya a soltar? El oso bimbo, ¿cuándo empezó a viajar? ¿Sabes? O sea, ¿cuándo? A ver, señor ser virgen. Ah, no, creo que ya se murió. Pero bueno, familia de los bimbo. De los Rosita. Claro. Dile un consejo. Por favor, o sea, quiero decir, yo ya quiero ver un camión con el eslogan de pan, qué bonito, y que vengan a recoger las cosas y que se vayan. Ay, que eso sea. Sería muy divino. Sería hermoso, claro que sí, así será, vas a ver que sí. Muy divino, y sobre todo para viajar, ¿sabes? Para que yo te llame y te diga, ¿dónde estás? Oye, tienes que ir a tal sitio. Y estemos a cosecha. Vente para acá, chiquita. Claro, vengase para acá. Claro, vengase. Ay, sería genial, 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 genial. Qué fuerte. Pues mira, ya vas a ver que sí, que lo primero me parece a mí es tener visión. O sea, si no hay un punto donde quieras llegar, pues más difícil vas a encontrarlo o vas a encontrar cómo ir. Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, así la cosa. Y la suerte, porque la suerte la llevamos en el bolsillo de atrás, ¿sabes? Que la suerte te acompañe. Que la suerte te acompañe, porque claro, Kari, uno piensa, mira yo, pensaba que iba a llegar entero, Kari, y no llego entero. Llego con faltas en el cuerpo. Entonces, eso también depende un poco de nuestro destino. Entonces, bueno, sea lo que sea, loqueros. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos, loqueros. Oye, no de nuevo nos da Mónica, pero esta vez vamos a darle paso a Mónica desde el principio. De una vez, no sabe ni de qué se trata, pero adelante, Mónica, sí. Ahí vas. Cuéntanos. Qué fuerte la semana pasada, claro, Kari, es que como no. Nos fuimos de largo. Qué fuerte, y al final, oye, Mónica. Entonces, bueno, también le dimos sus vacaciones, que se las merece. Eso sí. Pero esta no. No, 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 ya, ya. O sea, merecida sí, una, pero ya no. Exacto, exacto, exacto. Que, pues bueno, pues el día de hoy loqueros, vamos a arrancar, y como siempre, deseándoles que, bueno, que el día de hoy sea su mejor día. Anda. Y que el tema que trae Tamara Vargas sea el mejor de la semana. Por favor, que les sea de mucha utilidad. Eso es lo que pretendo, que este programa, este episodio, les sea de mucha utilidad. Pero bueno, no me has dicho nada de qué hiciste esta semana, que no nos hemos hablado. Calla, calla, calla. ¿Cómo va tu hombro? El hombro, mira, el hombro todavía no ha agarrado la moto. Ah, bueno. Bueno, señores, o sea, mis queridos loqueros, que me caí ahí, bueno, todavía está ahí medio Halloween. Ay, por favor, ¿qué disfraces tuvieron tu hombro? El tuyo. Es que eran la maravilla del mundo. ¿A quién se le ocurrió? La verdad, o sea, yo me quería disfrazar de que era, bueno, así, pero también yo me gusta disfrazarme como de repente ese día como de algo femenino para ir muy en contra a como siempre voy. Y a Abraham siempre algunas veces les engaño y otras veces me dicen no. Y entonces buscamos este intermedio que era Freddie Mercury en un determinado videoclip. Vestido de mujer como en el video, ¿no? De I want to be free. I want to break free. Exacto. Y él, pues, como eso, con la capa como Queen. Pero hasta ahí todo bien, nos gastamos un dineral, hicimos la fiesta, compramos de todo un dinero que decíamos, ay, qué necesidad de gastarnos, pero a ver. Andábamos buscando en qué gastaremos ese dinero. Y luego era como, claro, nos comprábamos cosas, no nos iban, teníamos que devolver. Bueno, total, la fiesta empezaba, mis queridos loqueros, a las 6 de la tarde, ¿no? ¿Por qué? Porque vivo en una calle donde mis vecinos tienen 200 años cada uno y no quería que a las 12 de la noche yo les molestara. Y dije, ok, menos mi vecina de enfrente. Mi vecina de enfrente es joven, pero todos los demás, 180, 185 años. 192. 92 es el más joven, el más joven. 192. Ah, 192, sí, ese está ya más para allá que para acá. Pero sí, o sea, en fin, y yo digo, a las 12 de la noche, el chiqui y Abraham quitan la música. Entonces les dije, chicos, veniros, era Petit Comité. Rosana Nájera, Arica Fernández, o sea, los amigos, Irina, Sara, Cabazos, los amigos. 17, 18 personas. Seis personas, os digo, a las 6 de la tarde, ¿todo bien? Total, México. ¿Quién va a venir a las 6 de la tarde? Cari, nadie. Nadie. Nosotros apagando las velas, porque se iban a gastar, entendiéndolas, apagándolas. Y mientras tanto, me voy a tomar un shot. ¿Por qué no? ¿De qué? Es que, sabes que odio el alcohol. O sea, quiero decir. Sí, sí, sí. Pero tenía una botellita ahí de anís, y dije, me voy a echar una anís. Venga. Y digo, uy, qué dulce. Uy, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Ay, qué bueno. Bueno, total, 6, 7, ni un invitado. Me meto otro shot, pa, pa, me voy metiendo como el shot, el shotcito, y me voy metiendo. O sea, llegaron los amigos a las 8 de la noche, empezaron a llegar, disfrazados todos divinos, disfrazados. O sea, Pilar Bolívar, no manches. ¿De qué, de qué, de qué? Pilar Bolívar iba de la monja de la feria, pero, bueno, íbamos a hacer un concurso, cuando entraban poníamos cada uno 100 pesos, y luego pues había un primer premio, segundo premio y tercer premio. Ok. Llegaron como a las 8, empezaron a llegar, que sí, jajajajaja. A las 9 y media de la noche, Tamara, loqueros, me estaban subiendo a la habitación. Me había bebido la botella entera de anís. No inventes. No, no te imaginas, o sea, ahora lo cuento, hoy, hoy, que estamos a jueves grabando, loqueros, hoy empiezo a ser yo. No te imaginas qué malo me he puesto. O sea, a un nivel de decir, me muero, o sea, me muero. O sea, pero ¿desde cuándo no agarrabas jarra? ¿Desde cuándo? No sé. Hace mil años. Hace mil años, mil años, mil años. O sea, sí, cuando se casó Pepe, creo que no agarraste jarra. Sí, ahí sí, ahí sí agarré jarra, pero... Ah, pues ha de haber sido por ahí. Ah, pues creo que sí, 2018, creo. No, 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 no. No, hombre, antes. ¿Antes? Ay, Dios, por favor. 2018, sí, yo creo que sí. ¿Cuántos años tengo? Bueno, la historia es que me puse muy malo, loqueros, pero guacareando, popopeando, todo a la vez. No, 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 no. Hasta el martes no me llevé algo a la boca. Ay, Dios. O sea, sábado, domingo, lunes y martes sin comer. No, 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 no. O sea, una botella de anís entera, o sea, la palabra anís ahora me produce. ¿Ya? Me han dicho, me han dicho que estuve gracioso, que estuve chistecín, porque no me acuerdo de nada. Lo último que me acuerdo es que vino Rosana, de la familia Adams, y yo, ay, que te vine. Eso fue lo último. No me acuerdo del concurso, no me acuerdo que desfilé, no, no me acuerdo de nada. O sea, ya se dice, era mi fiesta, ¿sabes? Digo, qué tristeza. Y luego, claro, pidiendo perdón al día siguiente de, oye, perdón. Me decían, no manches, tú estás súper cagado, te enviamos vídeos. No, gracias. Bueno, empezaron a enviar vídeos, o sea, tuve que bloquearlos. Digo, por favor, no me envíéis vídeos, por favor, me estáis hundiendo. No, la falda, me decía, Abraham, es que la falda de cuero que llevabas era un cinturón. Ibas con los testículos afuera. Y yo, pero Abraham, ¿y cómo me dices eso? Dice, yo te decía, bájate la falda, y te bajabas el calzón. Porque, no, 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 un despropósito. Ahora, ¿tú crees que me caí alguna vez de los tacones que me compré? Jamás. Jamás. Porque podrá estar muy peda, pero... Pero caerme, jamás. Pero bueno, entonces nada, la moraleja. O sea, anís, never. Never, never. Ni por... Ni por atrás. Se acabó el anís en esta pareja. Oye, dime una cosa. ¿Y Abraham no se molestó? No, 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 por favor, si es un rey, me he llevado a esto. Ay, lo sé. Mira, y se hizo, pues fue al final el anfitrión de... Pues claro, se encargó de todo. Como siempre, es un divino. Claro, se quedó hasta la una de la mañana, se fue el último. Pero Pilar Bolívar se quedó con él hasta las cuatro de la mañana. Entre los dos se bebieron una botella de mezcal. Pilar Bolívar se tuvo que quedar en casa a dormir. Claro. Porque, dice Abraham... Ya cómo manejaba. No, no te puedes ir. No, 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 no. O sea, dije, por favor, un año esperando a esto. Un año. O sea, es lo que yo te dije en el Facebook. A ver, caramba, el checo ni una vuelta, tú ni una hora, coño, en la fiesta. O sea, hazme el favor. Hazme el favor. Había amigas que me decían, jo, solo estuve 23 minutos, pero fueron los 23 minutos más cagados de mi vida. Y yo, por favor. Y todo. Otros me decían, cariño, has durado menos que cualquier relación mía. No sé, así, todos los amigos. No, tía, no. Y, ¿sabes? Me llevé un susto. Eso sí, lo que los consejo, consejo, consejo. Me compré unas lentes para ponerme los ojos verdes. ¿Por qué? Pues porque homosexual. Que no tenía nada que ver para Freddie Mercury. Pero yo me las compré. Ahora sí, tú como el chiste. Nomás por puto. Exactamente. Exactamente, por putería. Bueno, pues cuando me despierto, claro, las pestañas, pues esta que me había puesto, una atravesada, la otra pegada en la nariz. No, un desastre. No, no, no. Y entonces me despierto y digo, ay, si tengo las lentillas, ¿no? Por la molestia. Ajá. Me quito la lentilla del ojo que veo. O sea, vamos, me quito. Ajá, ajá, ajá. Y que veo blanco. Ay, no. No me muero. Blanco, pero como si tuviera una sábana transparente, pero blanca. Ajá, ajá. Y yo, no, no puede ser. Entonces, dándome así en el ojo y dándome agua, yo, ¿qué pasa? Ahora, resulta que como había dormido con las lentillas, lo quiero, nunca lo hagan. De verdad, nunca se duerman con lentillas. Es decir, con, eh, ¿cómo se llama? Con pupilentes. Con pupilentes, ajá. El ojo se había quedado sin oxígeno. Y entonces había perdido hasta que volvió otra vez a recuperarse, echarme gotas y dormirme tres horas para que volviera a agarrar. No te imaginas, fue para mí decir, no me lo puedo creer, que encima voy a perder visibilidad del ojo que me queda. No, no, cállate. Ay, no, no, no. No toco todas las maderas, toco un bosque. Eso, de verdad, entonces lo quiero. Más allá de que se disfracen de puto o no, no con lentillas, no con lentillas, sí ponga, o sea, no se duerman con lentillas. Yo es la primera vez que uso pupilentes, ahora que me disfracé, nunca había usado. O sea, yo me he puesto muchas veces, muchas veces, en los noventa, bueno, en los noventa, yo estaba en el antro, se me caía y la agarraba del suelo y me la ponía otra vez. Dios sabe. Pero demasiado que veo por uno, o sea, de verdad, si es que de verdad. ¿Qué hacías con tus ojos tú? Ya, o sea, pensamos que los ojos son de fábrica. X. Y no, que vienen de serie. Y no. En mí, señores, pues eso fue. O sea, hazme el favor, Tamara Vargas. Bueno, 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 bueno. Bueno, pues rápidamente voy a decir nada más, este, que yo también me disfracé. Divina. Realmente, es, fue, fue, te voy a decir, nunca me disfrazo, o si me disfrazo, me disfrazo súper X. Ajá. Porque me, porque, no sé por qué, antes sí me gustaba y después me dio mucha flojera, o no sentía yo motivación de nada, no sé. Y esta vez, una amiga cumplió años e hizo su fiesta de disfraces en su cumpleaños. Ella y su esposo, se disfrazaron el esposo de Beetlejuice y ella de Winona Ryder en Beetlejuice, pero con, con el vestido rojo cuando se casan. Sí, amo. No, quedaron maravillosos los dos. Son chilangos, por cierto. Entonces, este, están felices de vivir aquí en Veracruz, no se quieren ir nunca, que quién sabe qué. Y entonces, tuvieron muy buena convocatoria. Y yo dije, no tenía una idea de qué disfrazarme, estuve buscando y buscando trajes, hasta que uno, ah, me convenció más o menos, que era el de sombrerero loco, pero la modelo estaba maquillada de modelo, o sea, no de sombrerera. Ajá. No como, no como el personaje. Como guapa. Ajá. Como guapa. Y yo dije, no, así como que, qué chiste tiene. Yo siempre le digo a, a mis hijas que ahora se disfrazan, este, los niños, sobre todo, yo no sé si por, con este asunto de que no vayan con nada ensangrentado a la escuela para que a los más chiquitos no les dé miedo. Limitados, limitados. No, siento que se disfrazan, no, ¿de qué, de qué vas a ir? Este, y, y no se disfrazan de algo de terror, o no se disfrazan de algo de una película más o menos de miedo, algo así, ¿no? Como que se disfrazan un poco X, no todos, ¿no? Pero, pero está en la convención, digamos, está válido. Sí, sí. Y en mi época yo creo que si era de, es Halloween, bueno. Es muerte, es muerte, sí. Es muerte, ¿no? Es muerte, es muerte, ajá. Entonces dije, a ver, el sombrero loco tampoco es que sea, pero está loco, ¿no? Entonces eso le da un poco de cringe, le da un poco de. De freak, ajá. Y dije, va, me voy a disfrazar, pero sí como Johnny Depp, ¿no? O sea, sí como el personaje. Yo creo que salió dentro de mí aquello que tenía muy oculto desde hace tanto tiempo, que fueron todas mis clases de actuación y de maquillaje de fantasía, que lo tenía yo tan seguro porque me decían, ¿a qué no te vas a maquillar? Y tenía yo ochenta cosas que hacer ese día y dije, ay, por Dios, me maquillo en un dos por tres. Y cuando ya me senté, saqué todos mis maquillajes, digamos, de fantasía. Dije, madre, hace tanto que no me maquillo de esta manera y lo hice tan rápido, pero con tanta ilusión que me quedó súper bien. O sea, yo estaba tan fascinada. Ahora este, ahora este, este, el talco para que no se cuartee, quién sabe qué. Todas las técnicas. Y este, y quedó padrísimo. Increíble. Me sentí fascinada. Te voy a decir una cosa. Me acuerdo de la primera vez que me maquillaron súper mega guau para la televisión, que fue en Televisa. Ajá. Yo llegué a mi casa esa vez. Estaba yo chavilla. Tendría yo veinte, veintiún años. Y no me quería desmaquillar. Qué fuerte. No me quería, o sea, era no sé qué horas de la noche y yo seguía maquillada y decía, Dios mío, me veo hermosa. ¿Por qué? O sea, no me quieres maquillar. Bueno, te voy a decir, esta vez me pasó lo mismo. Dice yo, no me quiero quitar el maquillaje nunca. O sea, me quedó padrísimo. Sí, Ernesto me decía, sí, pero ya son las doce de la mañana. Y yo, ay, no, 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 no. Dale el desayuno maquillada al día siguiente. Pues ya, como que, ay, me quité los pupilentes, la peluca y todo. Ay, qué triste, ya se acabó. Pero en realidad estaba yo feliz, 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 muy, muy feliz. Así es que, bueno, pues eso fue, en resumen, un poquitito de lo que sucedió antes de que nos pudiéramos ver tú y yo. Exacto. Exacto. Nuestros highlights de Halloween. Y, bueno, pues vamos ahora con un tema. Exactamente. ¿Qué te veo yo? Y lo llevas tú, entonces vamos a, yo me dejo llevar. Y tenemos que acordarnos, por favor, que nos va a pasar. Sí, que Mónica también. Por favor, que nos va a pasar, que lo estoy viendo. A ver, ¿cómo lo pasó ella allá? Porque en España se vive el Halloween. Sí, claro, o sea, sí, 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 es fiestón, además. Ah, pues a ver, a ver, ¿cómo lo pasó ella allá? A ver si se disfrazó o no. O no, o qué cosa hizo. Porque, por cierto, este, nada más antes, acoto una cosita más que hice en este Inter. Ir a Valkirico, qué hermoso lugar. Me encanta ir a Valkirico. Está bonito, sí he ido. Pero además lo ponen con los altares impresionantes, este, se ve bello, 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 bello. Sí, está bonito. Siento que fui muy poquito tiempo, pero vayan, amigues. Yo me pregunto, ¿quién vive allí? Nadie vive allí, ¿verdad? O sea, sí vive gente, pero dices, ¿y aquí qué hago? No, 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 porque es, a ver, es un pueblo hecho. Exacto. Es un pueblo que hicieron para el turismo. Exacto. Es como si hubieran hecho un set de cine. Totalmente, es como el pueblo de Asterix y Obelix. Ándale, ándale. Ahora bien, nosotros nos quedamos en un Airbnb ahí adentro. Ah. Porque tienen tanto lofts como departamentos grandes, grandes, grandes. Entonces íbamos, éramos dos familias, cada uno, cada matrimonio con dos niñas. Entonces nos quedamos en una casa grande, pues, y muy linda, porque está adentro. Entonces lo recomiendo al 100%. Está muy bonito, sí. Sí, sí, muy, muy, muy bien. Y bueno, el caso es, amigos, ahora sí, ahí les va el tema. Por eso les decía yo que quería que este episodio fuera de total utilidad para ustedes, porque Chiqui y yo vamos a sacar de nuestro baúl de los consejos los mejores que hemos, o que vamos a dar, sí, de siempre. Con situaciones específicas, qué consejos les vamos a dar. Por ejemplo, yo, para ponerle el ejemplo a Chiqui, con ese voy a empezar, te pediría, Chiqui... A ver. Que me dijeras, ¿cuál es tu mejor consejo para alguien que te diga, es la primera vez que voy a conocer a mis suegros? O sea, soy novia todavía o soy novio, todavía no nos casamos, no sabemos si nos vamos a casar, pero ya me quiere presentar a sus papás y voy a ir. ¿Cuál crees que sería el mejor consejo que podrías dar para eso? Ok, a ver, consejos, porque a mí se me han dado siempre muy bien las suegras. La verdad es que se me han dado bien, no se me han dado mal. Los suegros como que al final entre una cosa y otra con los padres, no mal, pero no son tan cercanos, ¿no? Como que vienen, ¿sabes? Pero con todos me llevo y me sigo llevando, fíjate. Yo, consejo que les doy, loqueros. A ver, llegas a la casa, saludas a la madre, no efusivamente como si fuera tu mejor amiga, pero sí cariñosamente, y al papá igual. Y ya te vas con la madre y te haces como la mejor, el mejor amigo de la mamá. ¿A qué te ayudo? ¿Qué hago? ¿Qué llevo? ¿Qué no sé cuánto? ¿Sabes? Que te vea que eres útil. Servicial. Servicial, que no te sientes en la mesa y esperes a que te sirvan y ya está. Entonces, tú ayudas a lo que sea, pones la mesa, pones todo, no sé qué. Te pongan lo que te pongan en el plato. Te lo comes. Te lo comes. Está riquísimo, no. Lo siguiente de rico. No hay peor persona que el que es especialito, ¿sabes? Ay, no, no, no. Melindroso, melindroso. No, 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 no. Piqui. Exactamente. Entonces, nada. Y luego, o sea, primordial, es que tú lleves el postre. Eso te iba a decir, ¿te presentas con algo? ¿Unas flores para la suegra? El postre, el postre. A lo mejor porque muchas veces no sabes si le gustan las flores, si es alérgica, si es no sé cuánto, ¿sabes? Entonces dices, mira, llevo el postre, si voy a comer o ya me vamos a cenar, yo llevo los pastelitos, ¿sabes? Y entonces ya que se te vean que eres así y que ellos, tus suegros, vean que hay complicidad entre tú y tu pareja. No, con eso le estoy diciendo que le metas la lengua hasta la garganta. No es eso lo que estoy diciendo. Ni menos delante de los papás. Es así, pero no enfrente de ellos. Exacto, no delante de ellos. Pero sí como que de repente una mirada, un apretar la rodilla, un ja, 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 a la misma vez. Ese tipo de cosas, claro, claro. Es que este tipo de cosas a los padres les encantan. Suma, suma, suma. Suma, suma, suma. Porque claramente a una mamá le cuesta entregar al hijo y a la hija, le cuesta, le cuesta. Entonces, bueno, ese es mi consejo, la verdad. Muy bien. Eso último me encantó, que digas que muestren complicidad como pareja. Para que los papás digan, ay, se quieren. Sí, exacto. Es que es horrible esas parejas que se llevan la contraria todo el rato. Ay, sí. No, no, no fue así. No fue así. ¿Sabes? Y empiezan a corregirse unos a otros y dicen. Ay, no, que oso. Es que, a ver, y es como, a ver, no me importa ni la historia de uno ni la del otro, la verdad. Pero que, en fin, no se esté llevando la contraria. ¿Sabes? Es como, de qué pereza. Entonces, bueno, complicidad. Ok, 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 ok. Ah, y sobre todo, una cosa. Lo último, lo que es, lo último es que no vayamos predispuestos a que la suegra nos va a caer mal. A que la suegra nos va a tratar mal. ¿Va? No vayamos predispuestos porque sí hay, las hay especiales. Todos sabemos que hay madres especiales. Pero también sabremos lidiar con ellas. Pero no vayamos ya pensando de, ah, mira, mira cómo me ha mirado. Ajá. Mira cómo lo me deja. Porque entonces ya todo lo conviertes en eso. Exacto. Exacto. No, 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 por favor. Oye, ¿y si hay cuñados y cuñadas? ¿Suenan tremendo? También es muy bonito hacerte, sobre todo de las hermanas, hacerte mejor amigo es divino eso. Que cuántas veces al final hay problemas y llamas a la hermana o al hermano para que te aconseje. O es muy bonito luego colgar y que te diga tu pareja. ¿Con quién hablabas? Con tu hermano estaba hablando un rato. ¿Sabes? Es muy bonito eso. Sí, 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 porque ya no superllevamos. Es muy bonito. Ay, qué bonito, sí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya está. Bueno, dime tú. Bueno, te lanzo yo uno. Sí, por favor. Venga. Primer consejo porque sé que hay, lo que todos lo sabemos, hay gente que no, que le da yuyu, que no, que va, ¿sabes? Primer consejo para ir a un velorio. Ok. Yo creo que lo primero que hay que hacer es sí llevar flores. Sí me parece bonito detalle. Ajá. Este, llevar flores. Digo, no, no, no necesitan llevar la corona, ¿eh? O sea, no necesitan llevar. Exacto. Digo, que habrá quienes se junten y manden una corona, pues está bien. Amigos, ¿eh? Sí, bueno, puede ser, pero este, sí llevar flores. Y sí, a ver, te voy a decir lo que pasó, pues hace justo hoy, hace dos meses, falleció Lolita. Ajá. Y no estoy tan segura, obviamente todos quieren saber qué pasó. Ajá, pero no es el lugar, ¿no? No, 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 pues sí, yo creo que es el lugar porque pues acaba de pasar. O sea, no sé si te esperas a que el familiar te diga, te cuente, eso sería lo mejor, según yo, en lugar de, ay, pero ¿qué le pasó? O sea, que te pregunten no creo que sea lo más diplomático porque tú no sabes en qué punto está el familiar. Si ya lo procesó y ya lo puede contar y decir, pues mira, resulta que entonces llegamos al hospital, o sea, volverlo a revivir, porque entonces tú te imaginas cuántas personas que llegan al velorio y te preguntan. Claro, claro. Y siempre, ¿qué le pasó? ¿De qué falleció? O sea, pregúntense entre los amigos, a ver si alguien sabe. Exactamente. Pero preguntarle, siempre, ¿qué le pasó al afectado y que vuelve a revivir todo el rollo? No, por ahora que está llorando, está ahí. Y, pero, ¿qué le pasó? Pero no ves que estoy acabado, que estoy destrozado. O sea, espérate, ya cuando se recuperó, ya, y llega otro, llega otro, oye, lo siento tanto, ¿qué le pasó? Yo la vi también. Oh, que la canción ahí muere otra vez. Sí. O puedes hacer lo que, yo te digo que cuando yo tenía una amiga peruana, allá en Ciudad de México, que era una radioescucha, y su papá era pastor de iglesia. Ajá. Ella y sus hermanos, este, bueno, tenía un hermano y luego otras hermanas, pues cuando falleció la mamá de ella, y falleció en México, fíjate, ellos viviendo fuera de su país, le dio cáncer, Mónica se llamaba la señora, así, o sea. Ay, no. Pero, fíjate que eso agradeció el padre, o sea, el papá. De que no sufriera. De que no sufriera. Se fue muy rápido, como en dos semanas ella, ya, bye. Pero el caso fue que, no sé si porque él era pastor, y entonces tenía esta habilidad de pararse enfrente de todos y hablar, y de hablar muy bonito, este, es el, es el único velorio que yo he ido diferente a todos. Él se paró, todos, además, los que estábamos asistiendo al, al velorio de Mónica, éramos jóvenes, porque éramos los amigos de los hijos. Ajá. Ellos, como acababan de llegar de Perú a México, no tenían amistades realmente, o sea, no, pero los hijos, como que entre la escuela y el trabajo y así. Ajá, tenían sus grupitos. Tenían sus grupos, y todos éramos chavos. Entonces se paró, Gerardo se llamaba, se llama, espero, el papá de Mariana, y nos habló padrísimo de Mónica y de su llegada a México como familia, y nos pidió que quien quisiera pasar y contar cómo conocimos a Mónica, que lo hiciéramos. Entonces, de verdad que el velorio fue totalmente distinto. No, pues bueno, yo la conocí cuando Mariana me invitó a su casa, hizo un ceviche peruano delicioso, y ahí conocí una fruta, o sea, empecé a hablar de ella, y todo se volvió muy lindo, la verdad es que con una paz, con unas hasta risas y todo, o sea, de, no, y a mí me dijo, y ja, 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 jiji, jiji. Sí. Entonces, como que, creo yo, que pierde, no pierde solemnidad, pero pierde lujo. Peso, peso. Lugubridad, o sea, lo lúgubre, lo triste. Menos olor, de verdad, o sea, es menos peso, lo hace, sí, porque al final hasta en un velorio, al final luego salen como risas entre primos. Entre, ¿sabes? Hay momentos así, pero es que siempre hay frases de estas, de las de, ay, no le tocaba irse. No, 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 no. Ese es un buen consejo, chiqui, eso de, de las frases y esas cosas que se dicen, porque mucha gente dice, yo no voy porque no sé qué decir. Ajá. Y les voy a decir algo, yo que, bueno, he pasado por ahí varias veces de que se han muerto personas tan allegadas a mí, como mis padres, aunque no sepan qué decir, les aconsejo que vayan. Totalmente. De verdad que no hay, pocas cosas hay tan confortantes como estar tú tan triste y voltear y ver a tu amigo ahí, aunque no te haya dicho nada más que te abrazó. Sí. Verlo ahí te sientes, te hace sentir que no estás sola, que estás acompañada realmente, que tienes, te recuerda que sigues teniendo gente que te quiere y, o sea, porque uno dice ya se murió el que más me quería en la vida, que era mi madre, ¿no? O mi padre. Pero volteas y ves a esa gente y dices, ay, aquí tengo más gente que me quiera. Es muy bonito y en ese momento uno está ido o está ida, las personas que están en ese momento bajo el dolor están idos, idas, pero luego reaccionan de, ay, vino no sé quién, ay, vino no sé quién, ¿sabes? Y es muy bonito de verdad verlos ahí, aunque, como dice Tamara, aunque no sepas qué decir, de verdad. O sea, con solo un abrazo, un apretón de manitas, un no sé cuánto y te vuelves a sentar un ratito, que no hace falta que estés tres horas en un velorio, con que estés un ratito y te vean y ya está, ya. Claro, pero de que hay que ir, siento, hay que ir. Sí, totalmente, yo también creo. Así es que ese es mi consejo. Vayan, sí lleven unas florecitas porque se siente bonito el detalle y aparte, sí, ver tantas flores como que, honestamente, siento que símbolo de que vino mucha gente. Es verdad, es verdad, es verdad, sí, total, total. Y vayan, aunque no tengan palabras en ese momento, estoy contigo, si quieren digan, no sé, este, lo siento tanto, lo siento tanto, no sé, este, aquí estoy con decir hola, aquí voy a estar, aquí estoy contigo, ya, puntos, o no quiero decir nada, pero estar de verdad ahí, sí hace la diferencia para el que está dolido, así es que. Y yo, y claro, es muy bueno, y además yo sé que a la gente le da yuyu de repente ver a la persona si está, si lo tienen descubierto o algo así. Ah, no se acerquen, no, no se asomen. Yo no, yo no me asomo. Yo sí, ja, pues yo. Claro. Yo no me asomo. O sea, mira, te lo juro, ¿no? Mira, estamos grabando el día 2, justamente el día de difuntor, estamos grabando este día, aunque sale ya la semana que viene, pero estamos grabando, entonces tengo el altar puesto, claramente. Ajá, yo también, sí. Y entonces, pues, Fernando del Solar, que fuimos pocos, la verdad, al velorio, porque no dejaban bastante, y me asomé, y Fernando del Solar era un, es un hombre guapo, o sea, era un hombre guapo y todo. Hija, yo no sé qué le había hecho, de verdad, o sea. O sea, la veían muy mal, o sea, me asomé y dije. Este no es. Bueno, muchas veces, si te lo puedes ahorrar y el no mirarlo, y quedarte con la buena imagen. Con la imagen que tienes, sí. Mejor, que luego me arrepentí, porque se lo dije a dos amigos esto, y yo diciendo, ay, a ver si va a venir Fernando del Solar, me va a jalar de los pies por decir que no le maquillaron bien. Te lo juro, lo pensé, ¿eh? Lo pensé. Fíjate, yo a mi papá no lo vi ya para nada, este, o sea, es decir, como yo venía viajando cuando él falleció, entonces ya no lo vi. Y no quise verlo tampoco en la caja ni nada, ¿no? Y a mi mamá, también venía yo viajando, pero rápido, de Veracruz a Jalapa, mamá falleció en Jalapa, o los dos fallecieron en Jalapa. Este, pero cuando yo llegué a la casa, mamá estaba en la casa, porque mi mamá no estuvo en ningún hospital, mi papá sí. Entonces, mamá estaba en la casa y yo llegué y ya fallecía a mi mamá, la abracé. O sea, sí, sí la vi, digamos, recién fallecida. Sí, sí, sí. Entonces, no es lo mismo que cuando ya se la llevan a maquillar y a preparar, ¿no? Porque ahí es cuando yo creo que se ven distintos o no sé. Sí, claro, ya pues ya de repente sí, ya pues eso. Ya perdieron todo, ¿no? Básicamente. Entonces, sí, yo recomiendo que no, que se queden con la imagen que tienen. Exacto. Linda, linda. Me gusta. Ese es mi consejo, pero te voy a pedir otra situación. Venga, a ver, va. A ver, yo sé que esta puede ser compleja porque no todos tienen la misma circunstancia, pero tu mejor consejo para alguien que quiere decirle a sus padres que va a salir del clóset. Ok, ok, a ver si tú me estás escuchando, lo quiero, y estás en ese momento, o hay algún familiar que tú sepas que, pero no lo ha dicho, lo que sea. Nunca, 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 nunca hay que convencer a nadie de lo que lo tiene que hacer. Eso, eso, vamos. Cada uno sabe cuándo decirlo y cuándo no decirlo, ¿va? Entonces, mi consejo, mi consejo que yo, acuérdate, lo conté ya más de una vez, que me comí año 97, me comí dos tachas. Me salí fuera de la discoteca, pedí un teléfono, que claro, en el 97, ¿cómo eran los teléfonos, Cari? Eran walkie-talkies, eran walkie-talkies. Yo ni tenía, claro, porque era pobre. Entonces, se lo pedí a una amiga, le dije, a las 4 de la mañana, y le dije, voy a llamar a mis padres, y le voy a decir que soy gay. Creo que es el mejor momento de dírselo. Madre mía, chiquitino. Cari, hazme el favor. Si es que luego, ¿cómo? O sea, pues de repente, a las 4 de la mañana, con mis dos drogas en la esta, que yo pensaba, claro, en ese momento tú eres el hombre más feliz y más, ¿cómo se dice? Que no tienes miedo a nada. Claro, claro, libre. ¿Sabes? Libre, libre. Dices, ese es el mejor momento, y quiero gritarlo, mamá, y quiero que lo escuches. Pi, 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 pi. Mi padre. Sí, papá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Clementín? ¿Qué pasa? Y yo, nada, ¿puedo hablar con mamá? Pero, Clementín, que está dormida tu madre. Y yo, ya, pero puedo hablar, es que le he tocado que es una cosa muy importante. Pero está dormida tu madre. Y yo, por favor, papá, pásame con mamá. Y se pone mi madre. Sí, ¿qué pasa? Y yo, mamá, te tengo que decir una cosa muy importante. Dice, venga, ya, hambre, venga, mañana me lo dices, hijo. Que no, dígame, déjate tonterías, que mañana me lo... Me colgó la lola. Toda dormida, ¿entiendes? Déjame empate tú y tus cosas. Claro, al día siguiente que yo ya llegué, al día siguiente, imagínate, todo lo que sube, baja. Tiene que bajar. Entonces yo no quería decir nada. La darina que no, yo qué iba a decir en ese momento. O sea, entonces llego como 7 de la tarde del día siguiente. Llevo y viene mi hermana, la que tiene ahora 33 años, y viene, o sea, suena la puerta, ¿no? Abro y viene mi hermana corriendo. ¿Qué tenías que decirnos que era tan importante? No inventes. Y yo, ¿qué dices? Sí, que tenías que decirnos una cosa muy importante. Y yo, ¿qué dices, Ani? Digo, por favor. Dice, sí, mira. Y pone el contestador automático de no se hace, donde está grabada nuestra conversación. Y se me oye. Ey, mamá, que tengo que decirte una cosa muy importante. Y mi madre, ¿qué era? Y yo, que no era nada. ¿Sabes? Con todo el bajón. Y yo, que no era nada. Haciendo el amargado. El doctor desconocido. Que no era nada. Pero nos vas a decir, no, que no has tocado decir nada. No sé qué, me dejadme en paz. Que me estoy agobiando. Me estoy agobiando. Me voy a la habitación. Así fue. O sea, ¿y al final cuándo les dijiste? Pues al final, ¿sabes qué? Realmente, realmente. Nunca hablaste con ellos. Nunca, nunca hablé con ellos. Porque se dio a entender. Porque ya empecé con una pareja y todo. Y entonces ya. Pero de repente dice mi hermana Ani. Josi, yo me acuerdo que mamá se reunía con la vecina. ¿Sabes qué? Hay un juego que se llama Verónica. ¿Lo he contado esto ya? No, no, no. Se llama Verónica. Y entonces agarras un libro. Donde no aparezca nada de religión. Ni la palabra Dios, ni la palabra nada. Agarras un libro y le pones, metes en medio unas tijeras. Y lo atas con un hilo. Las tijeras quedan en medio. Entonces tú tienes las tijeras y el libro. Una persona agarra con un dedo un ladito de las tijeras. De donde tú metes el dedo, las tijeras. Y la otra persona agarra el otro ladito. Y entonces pues está las tijeras y el libro. Y un dedito para cada lado de las tijeras. Y tú preguntas. Preguntas. Si se mueve, Verónica. Mira, Tamara Vargas, no sé qué. Si se mueve, es que sí. Si no se mueve, es que no. Y dice mi hermana. Joder, la de veces que pregunto a mamá con la vecina si eras maricón o no. No te creo. En ese juego de niños. En ese juego de mi madre preguntando a la vecina si yo era gay o no. Por favor, Lola. Por favor, pregúntamelo a mí. No a Verónica, joder. Bueno, ¿y qué le contestó Verónica? ¿Se movía o no? Bueno, Verónica, eso daba vueltas seguramente. Vamos, como loca del libro, claramente. Era una pirinola. Era una pirinola. Entonces, bueno, el consejo que yo les doy es que ustedes se tomen su tiempo. Y cuando normalmente, ¿sabes cuánto se suele decir, Tamara? ¿Cuándo? Cuando uno ya dice, lo voy a decir. O sea, ¿en qué momento yo lo iba a decir? O sea, el contesto también. ¿Cuál era tu circunstancia? ¿Cuál era mi situación? ¿Por qué yo lo iba a decir? ¿Por qué me sentí seguro en ese momento? Pues porque te aceptaste. No. Ah, ¿porque estabas drogado? Porque estaba drogado. El consejo es que se droguen. No, no. Y yo, entonces, compren una tacha a su dealer. No, no, no. No, no, no. La historia es que en ese momento yo estaba, era un extra de felicidad. Eufórico. Eufórico. Entonces, ¿cuándo más uno está eufórico y feliz? Cuando estás enamorado. Exactamente. Entonces, cuando estás enamorado, normalmente dices, ya, es que tengo que evitar los cuatro vientos. Esto es lo que necesitaba, claro. Claro. Exactamente. Ahora a mi hijo o a mi hija. ¿Cómo lo? Ese es el miedo que muchos papás tienen. Entonces, ustedes dejen, después de decirlo, si ya lo han dicho, ustedes dejen que ellos asimilen y que entiendan. Y si no entiendan al principio, entenderán después. Porque si te quieren, te van a querer igual. Ese es el consejo. Muy bien. Muy gran, 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 gran consejo. Perfecto. Con mi historia, con Verónica de por medio. No manches, no lo puedo creer. Karin, qué fuerte. Qué fuerte eso. Bueno, a ver. Es muy fuerte. ¿Qué consejo doy? A ver. Este, o sea, claramente, o sea, estoy pidiendo, o sea, te estoy preguntando cosas que yo sé que tú puedes aconsejar. Claro, claro. Porque has vivido, porque no. De la misma manera. Ok. ¿Qué haces? ¿Qué consejos? Si te pillan, si te pillan teniendo sexo en un antro. Ay, por favor. Es que ese no lo puedo dar porque nadie me pilló. Pero, ¿qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho? Yo creo que el mejor consejo sería decir, ay, ¿qué es esto? Nunca me he dado cuenta. No es cierto. De repente. El descorche. Ay, Dios santo, qué vergüenza. Ay, ¿yo qué hubiera hecho? Me hubiera muerto de la vergüenza, porque aunque ya súper, súper, súper mayor de edad, evidentemente, este, pues tenía yo veintinueve años, no sé, súper grande, ya no tenía quién darle, así de que te van a acusar con tu mamá, pues no. Pues no. Bueno, bueno, que mi mamá vivía, pues, todavía, este, pero vamos, que mi mamá no creo que me hubiera dicho, no, 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 no la iba a llamar tampoco, claro. O sea, no, este, ¿qué hubiera hecho? Nunca, nunca, nunca más hubiera regresado a ese lugar, que además creo que nunca lo hice, este, que es muy popular aquí en Veracruz, por cierto, y a mí no me tocó el momento popular de Veracruz. Pues ahora se ha vuelto popular otra vez, de nueva cuenta, que lo volvieron a abrir, pero, en fin, el caso es que yo creo que, ¿qué hubiera hecho? A ver, el mejor consejo es, ok, mi mejor consejo es, llévate una buena falda. Exacto. Amplia. Sí. Para que no sea evidente, porque obviamente, como decía o dice Facundo, este, falda arriba echón de lado. Claro, ¿no? Y de repente te sientas y disimuladamente las rodillas y como si fuera Papá Noel. Exacto. Claro. Exacto. Si te viene el seguridad y dices, oye, que le estoy pidiendo mis cosas de Navidad. No, y aparte, espera, o sea, estábamos viendo hacia el cantante que estaba ahí, en nuestra mesita, en nuestra mesita que era, este, ¿cómo se llama? De estas altas, una mesa alta. Sí, sí, sí. Tipo lounge y así, o sea, entonces todos estamos cantando y no sé qué. Y el cantante, oye, esa pareja, qué felicidad. A ver, el consejo es, no seas tan evidente, o sea, no seas tan obvio. Tan obvio, tan obvio. Por favor, ese consejo, solo tú y él lo saben y eso es lo bonito, además, ¿no? Exacto, exacto. Pero ese momento que estás mirando al cantante y estás teniendo sexo y yo, uuuh, 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 ¿sabes? Bueno, imagínate que estaba cantando una balada y yo estaba como si bailara la bachata. O sea, sopa de caracol a todo lo que da. Sopa de caracol, exactamente ahí. No, y en serio, no sean tan evidentes. Digo, son travesuras que uno obviamente hace y mira que he hecho muy pocas, pero mira, todo salió tan bien que es el papá de mis dos hijas y vivimos juntos muy felices. Exacto, exacto. Viva la bachata. Viva la bachata, exacto. Ay, hasta calor me dio, hasta calor me dio, pero nada más de acordarme. Oye, ahí te va, ahí te voy a pedir otro consejo. A ver, va. Ok. ¿Cuál sería tu mejor consejo para alguien que ya se animó a vivir con su pareja? A ver, el mejor consejo, a ver, si ya vas, vas con todo. No empieces ya como a ir predispuesto, igual que con la suegra. No vayas ya como de, ay, si es que yo soy muy especialito. Él también es especialito. Entonces, la cuestión es adaptarse. O sea, habrá cosas que te molesten increíble y habrá cosas tuyas que les molesten increíble a la otra. O sea, exactamente. Entonces, es tan bonito, de verdad, es tan bonito iniciar una etapa, dure lo que dure, un mes, dos años, diez años, dure lo que dure. Pero es tan bonito iniciar una etapa con alguien, de repente, de que todo es de dos y está creado por dos. O sea, de verdad, es muy bonito ese momento mudanza, que todo el mundo odia las mudanzas, hasta que ya empieza a haber todo color y calor. Pero de verdad, ese primer paso, a irte a vivir como con alguien, que en verdad, a ver, yo te voy a decir algo. Yo tuve una etapa que era muy feliz, porque yo viví como con parejas, pero luego tuve una etapa donde salía con alguien, donde estábamos muy felices. Bueno, con Abraham fue así, como que no teníamos nuestra casa, ¿sabes? Y era, hoy me quedo en tu casa a dormir. Oye, me llevo el cepillo de dientes. Oye, déjate aquí el cepillo de dientes y trate dos playeras. ¿Sabes? Como poco a poco. Ese también es como... Como hormiga. ¡Exacto! Poco a poco, te quieres dar cuenta. Así me he pasado, ¿eh? Con... O sea, no yo, no yo. Pero con algunos, o sea, que los quiero mucho, pero de chiqui no había como sacarlos de ahí. Pero entonces, hay un momento ya que dices, sobre todo cuando piensas en la economía de tío. Estamos gastando tanto dinero y tanto dinero. A lo tarado. A lo tarado, vamos a juntarnos. Entonces, ahí es el primer paso y lo que tienes que hacer es dejarte llevar. Y disfrutar de ese momento, ¿sabes? Y sí aconsejo que haya un... No sé cómo llamarlo. Un espacio que sea neutro. Es decir, un espacio que no sea como... Que no sea tu recámara nada más de ambos, sino... Exacto, ni la sala. Ajá. Sino que tengas un espacio de donde leer o donde tranquilidad una terracita o otra habitación donde... ¿Sabes? Un algo... Intermedio. Porque si... Exactamente. Si de repente hay molestias por lo que fuera o fuese, necesitas de repente... Que me voy a recluir un ratito o se va a recluir la otra persona un ratito... De verdad, merece mucho. Entonces, cuando dices... No, con un cuarto tenemos suficiente. Mira a ver si hay dos cuartos. ¿Sabes? Mira a ver, uno para invitados, el famoso de invitados. Sí, sí, sí. Donde puedes usarlo, pues, si hay de repente molestias nocturnas o diurnas. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ese es mi consejo. Es muy bonito. Oye, ese consejo está bueno. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Es que después ese es mi consejo. A ver, te voy a ver. O sea, a ver, este es un consejo que no sé si ya ha pasado. Y si no ha pasado, te va a pasar. Y le va a servir a muchas loqueras que tengan, en este caso, hijas. ¿Vale? Entonces, ahí les va. A ver, consejo cuando rompen por primera vez el corazón a tu hija. Ay, bueno, no me ha pasado. Ah, bueno, te voy a decir cuál... Yo le rompí el corazón a mi hija cuando era muy chiquita. Creo que les conté que Gigi estaba enamorada de Tino de Parchís. De Tino. Porque pensaba... O sea, yo nunca le expliqué que Tino ya estaba viejo. Ajá. Entonces, yo cuando yo le enseñé todos los videos de Parchís, ella estaba perdida por la ficha roja. Como todos, como todos. Pero yo nunca lo capté. Entonces, cuando le digo, un día, un día así de la nada, le dije, Ah, pues mira, esta es Tino actualmente. No manches. Pero es que clarito oí como se le rompió el corazón. Así como de que, ¿cómo? ¿Qué? De que, ajá. ¿Es manco? No. Fija tú. Es viejo y más que mi madre. O sea, por favor. Porque yo le enseñaba videos y ella estaba chiquita. O sea, te estoy hablando de que Giovanna tendría unos siete. Ajá, ajá. Y se sabía todas las coreografías y el tuit de mi colegio y todo, porque pues yo se las ponía, le ponía también a Enrique y Ana y así. Claro. Y entonces, pues no sé, ella veía y le gustaba a Tino. Que es que. Le rompí el corazón. Qué fuerte, de repente, claro. Y como, ¿esta momia es la ficha roja? Claro. Que le panzó. Que le panzó. Dios mío, bueno. Bueno, pero a ver, ya hablando en serio. Este. Consejo para cuando, a ver. Quiero decir tantas cosas. Yo creo que, yo creo que, por ejemplo, a Miranda ya le rompieron el corazón también una vez. Ajá. Y fíjate que es la más chiquita, tiene nueve años. Pero ella se enamoró. Y se enamoró y se lo fue a decir a esa persona. Ay, corazón. Y esa persona era su mejor amistad del mundo y de la vida. Ajá. Y esa amistad, muy lindamente, es que ve, o sea, tenían, ¿qué te digo? O sea, iban a patinar. Estaban bien chicos. Total, este, esa amistad habló con su mamá y su mamá, que es una mujer inteligentísima, me habló a mí y me dijo, oye, está pasando esto y Miri está muy triste porque tuvo una respuesta negativa. Ajá. Pero yo hablé con ella y entonces le dije, ok, voy a esperar a que Miri me lo diga a mí también, ¿no? Entonces, y sí, Miranda sin ningún empacho vino y me dijo lo que era, ¿no? Y entonces yo hablé con ella y le dije, ¿sabes qué? Entendió perfecto cuando le dije, esto no es una cosa tuya, o sea, que tenga que ver con que, contigo. Es que esa persona que tú le dijiste, pues no es, o sea, no es su gusto o no quiere ahorita y así te va a pasar. Igual viene alguna vez una persona a decirte, Miranda, me gustas y quiero ser tu novia y tú no quieras. Claro. Y tiene que ver contigo, no con, no si esa otra persona es mala, fea, no tiene que ver con tu momento, si tú quieres, sino le dije, además, aparte de que estás súper chiquita, yo le dije, fíjate, me acuerdo perfecto, a lo mejor estás confundida porque tú eres su mejor amiga y confundes el cariño. Y me dijo, no, me dijo ella, yo sé lo que siento que es algo muy especial, es diferente. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y me dijo, pero bueno, ya lo entiendo de que esa persona no quiere, ok, pero sí quiere seguir siendo mi amiga, o sea, que yo sigo siendo su amiga. ¿Se han separado como amigos? ¿Ellos? No. ¿No, no? No, nada, pero nada, pero en absoluto nada. Es que los niños resuelven tan bien, de neta, sin, sin rollos. Y tuvo que ver también, me parece a mí, de hace rato decía que la mamá me habló también de una manera tan linda, o sea, tan, tan natural. Exacto, nada de, nada, oye, ¿está pasando esto? Porque además ella, la mamá, ama a Miranda, entonces, este, nada, hablé con Miri y le dije, sin achicopalarse, ustedes son cuates, no sé qué, o sea, ya, y listo. O sea, entonces, el consejo es que... Yo creo que el consejo es, ah, bueno, a lo que iba es, esto de esperarme a que ella me lo dijera, tenía, yo tenía una razón, yo quería ver si lo que había sembrado de confianza en mi hija estaba dando buenos frutos, porque... Exacto, exacto. Hay dos cosas en los que, dos cosas en las que yo me he esforzado mucho desde que nacieron mis hijas. Una, es que sepan dormir. Ajá, muy bien. Desde que son bebés, yo dije, ¿se van a aprender a dormir solas porque yo mañana entro a las seis de la mañana a radio? Ajá. O sea, solas me refiero a que no se estén despertando cada dos horas y cada tres horas y que no, 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 o sea, que ya se duerman de corrido. Ajá. Y, sí, que me dicen, bueno, hasta mañana, hasta mañana, y yo puedo ir y contarles el cuento eventualmente o platicar con ellas, que me pasa mucho con Gigi, que platico toda la noche, pero vamos, que nunca han ido, a menos de que de veras en la madrugada mueran de miedo por una pesadilla, van y, mamá, ¿me puedo dormir contigo? Ya, pero es súper rarísimo. Sí, sí, sí. Se saben dormir solas. Y entonces, yo me puse eso como, como tarea. Esa es la primera. Y la segunda es que sintieran toda la confianza de decirme desde, no sé, lo que sea, que no dijeran porque. Que no tuvieran, claro. Que no tuvieran tapujo porque si te lo digo me vas a regañar. O sea, ellas, ellas saben perfectamente, tanto con Ernesto como conmigo, que así, sea lo que sea, vienen a nosotros, lo cual también es un trabajo de Ernesto y mío, porque, a ver, de nada, de nada sirve que ellas vengan y me digan, mate a alguien, y yo, es que maldita, chamaca. Porque entonces vas a decir, entonces te digo no, o sea. El siguiente asesinato no te cuento. Exacto, entonces, a ver, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que reponer esto? No sé, obviamente no mataron a nadie, pero rompí la mermelada en el súper, ¿no? O lo que sea. Sí. Que tengan esa confianza libre. Sí, 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 de decírtelo, claro, claro. De decírmelo. Exacto. Y que sepan que independientemente de lo que yo voy a decirles. De tu reacción. De mi reacción, de que a lo mejor me siento triste o decepcionada o molesta inclusive. Inclusive, nunca habrá nada, nada que vaya por encima de la comprensión o de mi amor hacia ellas y de que lo vamos a resolver juntas. Claro. Entonces, ese es el consejo principal. Si le rompen el corazón a tu hijo o a tu hija, que antes de eso hayas creado un lazo importante para que sea él el que venga y te diga, mamá, me rompieron el corazón. Me encanta. Porque si no, después tú andas investigando con la mamá de fulanito, ¿qué le hicieron? No me dices, está llorando. No, es fatal, es fatal, sí, sí, sí. Y la incertidumbre es horrible de ver a lo mejor a tu hijo, pues no sé, padeciendo o qué sé yo, ¿no? Sí, 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 lo que sea. Porque estamos hablando de un desamor, pero puede ser de cualquier cosa. Exacto. De bajar a la regla. O vele, vele, ¿sabes? Mil, mil cosas. Me aprecieron la tacha. Exacto. Fui con mi mamá y le digo, ¿sabes qué? Quise, no quise, tomé, qué sé yo, no sé, espero que nos enfrenten con eso. Pero si se enfrentan, que venga y tengan la confianza, eso, de decirme, pues hice esto, a ver cómo ves, cómo salimos de esta. Así es que. Pues, pues, pues muy bien. Oye, pues, la verdad. Pero, nada más te voy a decir, nada más te voy a decir una cosita. Dejémosle dos a Mónica. Exacto. Que nos dé su mejor consejo de algo. Ahí te va. Yo te voy a dar el primero. Venga. Mónica Alfaro, quiero que me des el mejor consejo, o sea, que nos des a todos el mejor consejo de cómo despedir a alguien de su trabajo. De que te toque a ti tener que despedir a alguien de su trabajo. Por favor, ¿cuál sería el mejor consejo si alguien tiene que estar en esa posición? ¿Tú qué le dirías a Mónica? Ok, yo le diría. A ver, ¿cuál sería, Mónica, ese consejo que le darías a esa persona que no sabía que iba a pasar, pero pasó? De repente conoce a alguien un viernes y se queda todo el fin de semana con la persona. Y no quiere. Y en verdad no quiere. Pero bueno, ¿cuál es el consejo? Ok, ok. Ahí está. ¿Qué dice? Entre tapita, cariño, entre tapita y tapita española, o sea, nos tienes que, entre tapita y chupito, pues nos contestas a estos consejitos. Bueno, ya está. Perfecto. Bueno, listo. Siento que no pudo haber consejo más godines que este. Y esa bien lo toma, porque eso es lo que soy. Quiero decir primero que ojalá que alguien me hubiera dado un consejo antes a mí, hace un par de semanas. Porque me parece que sí uno se siente muy desconcertado cuando estás en esta circunstancia de despedir a alguien. Y más si es alguien a quien quieres. Así que a ver, voy a decir. Cosa número uno. Loquero, loquera. Que estás en esa circunstancia. Yo sé que lo que quieres es decírselo a tu amigo o a tu amiga para que pueda prever, para que pueda algo. Detente ahí. No lo hagas. No lo hagas porque no va a cambiar nada, porque el despido va a suceder de todas maneras. Y porque la ley dice que no se lo puedes decir. Así que si esa persona te sorprende con una vuelta de tuerca y hace algo en contra de la empresa, se queda con el material o algo, cualquier cosa, y tú se lo dijiste antes, eres parcialmente legalmente responsable. Así que ojo ahí y ojo, no lo haga compa, no lo haga. Mi recomendación es aguántate las ganas, muérdete un brazo y para compensar, muestra tu cariño, tu amistad, tu solidaridad, dando seguimiento a cómo funciona el resto del proceso. Asegúrate de que se le trate bien, asegúrate de que se le dé lo que se le tiene que dar, asegúrate de que no lo traten mal, que no lo tengan en idas y venidas. Dale una carta de recomendación y muéstrale tu cariño de otra forma, estando al pendiente. Perdón si esta respuesta es súper godines, pero es que es lo que hay. Ay no, qué terrible, qué terrible, qué terrible. Porque cuando alguien se queda en tu casa es porque crees, crees que es buena idea, crees que la vas a pasar bien. Y pon tú que sí, pero eso no quiere decir que quieras que se extienda para siempre. Ay no, qué terrible. Por suerte nunca he estado ahí. Así que mi recomendación para eso es, si no se va, si no sabes cómo correrlo, si ya dijiste que tienes cosas que hacer y que de todas maneras te acompaña, que en qué te ayuda, que ta ta ta. Entonces, ni modo, hay que recurrir a la mentira, a la falta de la verdad, ni modo. Eso es lo que te orilla la gente que no entiende, que no sé, que no entiende. Entonces, lo que te recomiendo es que le llames a una amistad, bueno le mandes un whatsapp a una amistad, que tenga una voz de un adulto. Y entonces le escribas un mensaje diciéndole, ayuda, necesito que te hagas pasar por mi mamá y me mandes un mensaje diciéndome, hola mijita, hola mijito. Fíjate que surgió una emergencia y hay una rata en la casa y va a venir el exterminador, pero no quisiera estar sola. ¿Me puedes venir a ayudar, por favor? Me gustaría que estuvieras aquí, alas, y aquí es donde dices, en dos horas. Y entonces así, ya lo puedes poner en altavoz y la otra persona tendrá que entender que es la hora de irse. Y tú, ¡ay, no puede ser! Es que, ¿sabes qué? Mi mamá tiene una fobia a los ratones y entonces tengo que ir a atenderle. Ni modo, hay veces en que Diosito perdona las mentiras. Es que no es una mentira piadosa porque no ayudas a nadie más que a ti mismo. Pero mira, luego, luego se la compensas a Dios, diciendo muchas verdades. ¡Bienvenidos a Recomiéndame lo que hay! A ver, les traigo algo. Esto es lo que hay. ¿Así se llamaba? Cada vez yo me dio más con el nombre. Esto es lo que hay. Ok, pues esto es lo que hay. Esta es mi recomendación. Y la puse en mis historias de Instagram, pero es que las tengo que aconsejar aquí. Es que, por favor. A ver, para todos los loqueros, que los hay ñoños, como yo. Y todas las loqueras, que las hay ñoñas, como yo. Hay una película que se estrenó en septiembre. O sea, hace nada. Un 15, un 20, algo. Hace nada. Y es la típica historia de amor. Ñoña. Fácil de ver. Muy fácil de ver. El nombre, ahí les va, porque tiene un nombre como que dices... No me voy a acordar, chiqui, recuérdamelo. El nombre se llama La Probabilidad Estadística del Amor a Primera Vista. ¡Órale! La Probabilidad Estadística del Amor a Primera Vista. Es decir, ¿qué probabilidades...? Está increíble, porque es qué probabilidades hay de que te enamores a primera vista. Reales, reales. ¿Existe el amor a primera vista, Tamara? Yo creo que sí. El amor no sé, pero el enamoramiento sí. Sí, yo también. Yo también pienso que sí. Pues esto es una pareja, ¿vale? Que están en un aeropuerto. Va, la chica... Esto es el principio, ¿eh? Lo que no es. La chica pierde el avión porque llega tarde, corre, pierde el avión. Y bueno, pues al final nada. Ya dice, mira, va a la boda de su papá que se casa por segunda vez. Va a Londres. Y entonces, pues nada, pues dice... ¿Es española? No, 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 no. Es americana. Es americana e inglesa. Y entonces, pues de repente dice, pues nada, pues compro el siguiente avión, papá, lo he perdido. Y me dice, bueno, ¿cómo lo vas a pagar tú? Yo te lo pago, pero tienes que estar en mi boda. Ok, no tengo casi pila, voy a cargar. Y de repente no va el cargador. Y un chico guapérrimo. Ella es muy guapa también, o sea, de estas caras simples pero muy bonitas. Y el guapo, rubio, él es inglés en verdad. Y entonces le dice, si quieres te dejo el mío. Y entonces de repente ahí, bueno, la historia es que se conocen en el aeropuerto y se enamora. Ah, me gustan esas historias. Y entonces pasan un viaje de ocho horas de vuelo viviendo una historia, que bueno, no les voy a contar nada, pero ¿qué pasa? Que se tienen que separar en la aduana. Y en la aduana se separan. Entonces, ¿qué probabilidades hay de que se vuelvan a ver, a encontrar esta pareja? Está increíble y sobre todo... Bueno, si se dieron sus números... Es que no puedo decir nada. Porque claramente hay una escena sobre eso. Hay una escena sobre eso. Porque dices, a ver, están los teléfonos. Están, pero hay una escena sobre eso. Entonces, de verdad que está bien. Te la tragas, es palomitera, es ñoña, es de repente... Los dos son bonitos. Y en la película hay una cosa muy bonita que yo siento que deberíamos de tenerla en cuenta. No voy a descubrir nada porque tampoco es como muy... Pero la mamá del chico, ¿vale? Va a morir de cáncer. Esto no estoy diciendo de... Ay, ya, va a morir de cáncer. Y entonces la mamá lo que hace es que dice... Es muy bonito cuando vas a un velorio. Fíjate que hoy justamente hemos estado hablando de velorio. Y dicen cosas muy bonitas de ti, ¿no? Todo el mundo habla, por ejemplo, pues como tú hablaste del cediche de la señora, ¿sabes? Es muy bonito. Y dice, pero no lo escucho porque ya estoy muerta. Entonces vamos a hacer una celebración de mi funeral en vida. No me digas que no es bonito. Y encima es como que estaba en una compañía de teatro. Y tienen que ir todos de personaje de Shakespeare, de obras de Shakespeare. No me digas que no es bonito. Es muy bonito. Es precioso. Entonces, pues ahí estaba la señora feliz, contenta, ¿sabes? Los hijos, pues no tanto, ¿sabes? Porque sabían qué. Pero ella estaba muy contenta de que estaban todos sus amigos. De un personaje de Sueño de una noche de verano, por ejemplo. Exacto. Ay, qué emoción. Un filoestrato, una reina de las hadas. Una Lady Macbeth también. De verdad, o sea. Entonces, esa escena también me parece muy bonita. Y como que de repente te da ideas, ¿sabes? Como para decir, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces, ahí les va. De verdad, la recomiendo porque... Otra vez, apúntame. Dime, díctame. La probabilidad estadística del amor a primera vista. ¿Va? Y a la gente tiene de puntuación en Netflix, porque lo podéis ver en Netflix, que no lo he dicho. Tiene 8 de 10. Entonces, está bastante, bastante bien. La probabilidad estadística del amor a primera vista. Ah, del amor a primera vista. Ok. Pues, ahí está. Así que, bueno, mis queridos loqueros ñoños, esta es nuestra película. Si ñoño eres, la verás. Exactamente. Y si no eres ñoño, te convertirás. Exactamente. Bueno, pues, ahora, ¿qué te parece si vamos con los loqueros? Yo tengo un mensaje que decir. Venga, vamos a decirlo. Es que, ve, tengo una amiga que quiero mucho, mucho con todo mi corazón. Sí. Que hace escasos... Ay, Carlita, ¿cuántos meses hace que te fuiste hace...? ¿En agosto sería? Septiembre, octubre, ponle hace... Sí, ponle cuando mucho, tres meses. Se fue a vivir aquí a la vuelta. Ay, Cari, pensaba que estabas hablando que se había muerto, por favor. No, 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 no. Y se fue, yo pensaba que se fue y se fue. Se fue ella con su... No, 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 como Chabler, no. Se fue ella con su esposo y sus dos hijas a vivir a Abu Dhabi. O sea, cualquier cosa. O sea, aquí al lado. Aquí al lado. Y entonces, pues, nada, están ellos, además, en un país con una cultura distinta de cero a cien. Claro, Arira. El idioma, te puedes imaginar, las costumbres, todo, todo, en absoluto todo. Entonces, Carla me mandó un mensaje porque ella es lo que era, además de ser muy amiga mía. Qué divina. Y dice, pero además lo mandó con video, mi vida. Ahí te va. Hola, amiga, ¿cómo estás? Espero que bien. Ahora yo tengo un poco de gripa, pero estamos bien. Solo quería decirte que últimamente somos lo que ha sido mi salvación. Veo que les mando muchos audios y yo no quería ser la excepción, pero bueno, yo directamente con la fuente te lo mando a ti. Fue algo muy chistoso porque cuando dijeron lo de que te hace llorar en un viaje, me hicieron llorar ustedes. Porque obviamente es como que prendo la radio. A ver, sí, te escuchas. Es como que prendo la radio. Ahí está. El Corán. Eso hay en la radio aquí y entonces obviamente todas las estaciones de radio hablan en árabe, algunas hablan en inglés y yo pues obviamente dejo a Guillermo todos los días en su trabajo, todavía no tenemos los carros y es como ir de la Riviera a Tamsa, hago como una hora y media ir y regreso por el tráfico y demás. Entonces es la locura porque vengo en el carro así y hasta que dije, o sea, podcast, obviamente me acordaron de ustedes, somos lo que hay y yo, o sea, hablo escuchado algo en español y siento que estoy en México y no sé, me encanta, muchísimas gracias por el contenido que hacen, me hacen reír, me hacen sentir como en casa y bueno, pues nada, te extraño mucho, que estés muy bien y que le siga yendo muy bien el programa y nada, te quiero. Ay, Carla, te adoro, te adoro, te adoro. Eres la mejor. Qué bonita, por favor. Y no sabes lo feliz que me hace en todo caso saber que a través del programa ella se sienta aquí o se sienta más acobijada y arropada y de verdad te mando un abrazo y yo estoy segura que pronto, no sé si pronto, eso sí no estoy segura, pero de que iré a verte, eso sí lo tengo en mi agenda, pues, o sea, no lo dudes ni dos segundos, así es que. Pues te voy a decir algo, o sea, supongo que bueno, como estás tan recién, luego no es fácil en ese tipo de culturas a lo mejor hacerte amigos así a la primera, pero está, o te imaginas cómo son ellos de divinos y de espléndidos y de todo, ¿sabes? Está increíble, nos intentamos entonces contactos para contactarlos. Exactamente. Ahí está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Exactamente. Ay, qué bonito, o sea, qué bonito, y sí, y sí. Pero bueno, mira, tienes ahora todos los episodios del podcast, tienes las radionovelas, ¿sabes? Tienes un montón de cosas para sentirte que estás en casa. Exactamente. Mira, tengo yo un mensaje, vamos a ver, de Andrea González, que no lo he abierto, a ver, vamos a ver. Yo quiero... Estoy poniéndome al corriente porque no había podido escuchar el podcast y estoy escuchando el ¿Qué y tú qué harías? Güey, chiqui, ¿qué pedo? No puedo el ataque de risa que tengo con lo de... Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón, seguro. Alfonso. Alfonso. Es que fue muy chistoso eso, güey. Ay, los amiguin. Ay, no puedo ni continuar hablando, neta. Es que... A ver, Alfonso, a ver, Alfonso, cariño, yo te dije, yo te dije, es que fue muy fuerte. Por favor, si no han oído ese capítulo, ese episodio de... Se llama ¿Usted qué haría? Ay, por favor. ¿Usted qué haría? Que es que me he muerto de risa yo, lo estaba escuchando también en el gimnasio, no manches, yo sola en la caminadora. La gente volteaba y decía, ¿qué onda con esta mujer? ¿De qué? No, 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 a la lágrima, a la lágrima, por Dios, ¿qué es esto? Ay, qué fuerte. En fin, gracias, pequeña, por mandarnos mensaje. Ay, bueno, pues lo quiero, ustedes saben que aquí tienen su teléfono para nosotros, para ustedes, para que nos digan, el contestador, para que nos digan y nos cuenten cosas, porque luego si nos envían mensajes, hay muchos mensajes de, pues eso, mensajes de corazones, mensajes de risa, mensajes de... Muchos me ayudaron a votar, porque, joder, que estoy nominado a los metros. No lo hemos dicho, y este es el no ticreo. Este es el no ticreo a todo lo que da. O sea, a ver, mis queridos... A ver, sí, diles bien, diles bien que son los premios metros de entrada. A ver, loqueros, ustedes han vivido lavar, pinar y enterrar conmigo desde el primer momento, porque empezamos haciéndolo en De Paula, Salón Spa, para 20 personas. Solo podían entrar 20 personas. Entonces, ustedes lo han vivido muy de cerca de, oye, ahora lo hacemos en otro lado, ya acaban 45 personas. Y de ahí nos fuimos al helénico, y del helénico al sol, pues 600 personas, total. Que hemos sido nominados en los metros, que los metros son los premios metropolitano al teatro, que son como los Oscars. Como los Arieles para el cine mexicano, los Oscars para la academia, exacto. Esa, los Goya en España, de verdad. O sea, es un acontecimiento muy, 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 muy de especial, muy de teatreros. No se imaginan cómo la gente va vestida. Están todos los actores, todos los actores mexicanos van vestidos. Hay una temática siempre en todo esto. Hay alfombra roja. No, de verdad. Y que de repente... De nivel. O sea, de nivel, de verdad que sí. Y de repente eran las nominaciones. Y las nominaciones en a las 11. Y entonces yo me salí de Platanito Radio a escucharlos en directo. Nominación al mejor actor, no sé qué, no sé cuánto. Álex de la Iglesia. Uy, Álex de la Madrid. Mejor musical. Mamma mía, no sé cuánto. Mejor comedia. Y dije, estamos en comedia. Y no nos dijeron en comedia. Dije, joder. Y dijeron unas en comedia que dije, son chistosas. Pero eso es fatal pensar. Es verdad. A mí, a mí no me dieron risa. A mí no me dieron risa. Y es fatal pensar eso de un compañero que está al igual que tú en escena. Pero realmente hay que ser también, digo, bueno. Y ya de repente, está el premio del público. El premio del público, o sea, es que la palabra lo dice. Es el premio más neta que hay. De verdad. Porque es el de verdad. No es un jurado, que el jurado muchas veces, pues, tiene ya unos gustos, ¿no? Adquiridos. O unas... Son más especiales por un tipo de teatro que otro. El público no. El público es muy neta. Si le gusta, le gusta. Si no le gustas, no le gustas. Entonces, de repente empiezan a decir las nominaciones, tac, tac, tac. Y dicen, lavar, peinar y enterrar. ¡Di un grito! ¡Di un grito en ese momento! ¡No, no, no, no! Y yo mirando en el helado a ver quién era afín a mí para yo poder abrazar a alguien. A Moni Vidente, aunque sea. ¿Qué es esto, no? Ay, deja tú al vigilante de la entrada. Al vigilante, a quien fuera. No había nadie. Y entonces ya hay como de... Y corriendo envío un mensaje de, chicos, estamos nominados. Bueno, no te imaginas, todos los compañeros. Ay, no, no. Sí. Entonces estamos nominados y puse, puse, yo sé que muchos loqueros han ido a ver la obra. O sea, la verdad, han ido a ver la obra. O sea, entonces, si no han votado, métase en la página de los Metro MX y buscan la obra, lavar, peinar y enterrar, se meten, pone premio del público, se meten, se registran y suben una fotito que nos hayan hecho, si no la han borrado, cuando estábamos saludando o ustedes entrando o algo así. Pero una foto que diga, esto fue testigo de que fui a ver la obra. Es la única manera, porque yo pensaba de que digo, bueno, si no encuentran fotos, yo tengo muchas fotos. Claramente me dijeron, no, eso no se puede hacer. Y dije, ok, y tuve que borrar el video. Porque dije, claro, claro, o sea, pero yo era como apoyando a la gente que ya había ido y no tenía la foto. Entonces, bueno, loqueros, de verdad, si nos pueden apoyar votando, porque competimos contra Mamma Mía, competimos contra, todos hablan de Jamie, o sea, competimos contra musicales y obras de teatro bastante, bastante, bastante fuerte y con mucho público. Pero ya, loqueros, estar nominado en un evento así, no, 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 es un sueño. No hay manera de perder. No, o sea, ojalá, pero y aunque no, es que de verdad, es que lo digo con todo, aunque no, hemos llegado ahí con grandes, hemos llegado ahí con grandes producciones. Claro, claro, es lo que te digo. Y esto lo hemos producido nosotros, con mi dinero, o sea, con el dinero de Pilar Bolívar y el de Nacho, los tres, diciendo a cuánto tocamos, cuánto tenemos, ¿sabes? Entonces digo, estoy súper orgulloso. O sea, no puede ser más tuyo, pues. De verdad, de verdad, de corazón. Entonces, nada, y Juanma Pina, que es el dramaturgo en Madrid, no te imaginas lo contento que se ha puesto, claro. Ay, qué cosa. Muy bonito, de verdad. Qué cosa, pura felicidad. De verdad que sí. Llena eso, de orgullo, de felicidad, de ahora te lo digo, y te lo digo desde siempre, el orgullo que me representa ser tu amiga y conocerte y saber que eres así. De verdad que te lo mereces todo. Así que seguramente que te lo vas a ganar, porque te lo mereces, porque debe ser tuyo. De verdad que sí, chiqui. A ver qué pasa. Pero ese momento de que podamos ir toda la compañía. Ay, ya sé. No, 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 va a estar genial. Felicidades también a Pilar, a Nacho, a toda la compañía, como bien dices, Tomás Strassbeck. Tomás Strassbeck, ¿sabes el abrazo que nos dimos? Porque nos dimos luego, al día siguiente. Un abrazo los dos, celebrando como si fuera que hubiera ganado, hubiera resucitado Maradona. Pero juro, o sea, de verdad, un abrazo súper grande. Ay, no, qué bonito. Pues, ¿sabes qué? No te creo que no te lo vayas a ganar. Eso sí, no te creo. Por favor, por favor. Entonces, necesitas traerme ese premio y entonces ahí sí, por supuesto, te creo todas las de ganar. Por favor, que así sea. Porque se lo merecen. Bueno, pues nada, pues esto fue, la verdad, que hemos hecho un no te creo a la misma vez que anunciamos algo muy bonito y algo muy, y no es, de verdad, y no es solo nuestro esto de Mónica, Tamara y mío, es de ustedes también. De verdad, por este apoyo, y ahí estamos, gracias a ustedes, estoy más que seguro. Entonces, bueno, pues nada, pues acabó, sin Moni, otra vez, pero acabó. Pero con Moni. Con Moni, con Moni en diferida. Sin Moni, pero con Moni. Y ya la siguiente, ya viene, y estaremos los tres, y luego creo que de ahí ya otra vez no estaremos los tres, porque yo ahora soy la que me voy. Exacto, aquí nos hemos ido turnando, o sea, pero bueno, o sea, pero gracias a la tecnología, estamos los tres juntos. Exactamente, exactamente, Clint. Pues nada, mis queridos loqueros, adiósito. Suenen tremendo, bye bye. Si quieres tener un podcast, entra a rss.com y empiecen hoy mismo. Son lo máximo por ser nuestros patrocinadores, rss.com. En Somos Lo Que Hay, Les Aming. Somos Lo Que Hay.